¡Suscríbete al canal! Pero yo no quiero nada de usted. Mi salvación está en manos de Neila Sala. ¡Vete a la mierda! ¡Qué idiota! ¿Cómo te ha ido? Es un racista. ¡Fátima! ¿Cómo me ha llamado? ¿Cuándo tiene pensado usted deshacerse de esa vestimenta cutre e informal de suburbio? ¿Sabe qué? Me cae usted mal. ¿Usted qué cree? ¿Que no se nos juzga por nuestra apariencia? ¿Que la manera como nos presentamos ante el mundo no importa? La oratoria, la retórica. Eso es precisamente lo que quiero que aprenda. A tener siempre la razón. Y la verdad da igual. Ah, esto está bien. Ejercicio práctico. Amigos romanos, préstenme atención. Y no me he dado cuenta de que no estaba en mi sitio. La chica que yo conozco no abandona así como así. Enorgullezcase de lo que es. Quiero oírla. Quiero que su voz resuene en el hemiciclo. Juro decir la verdad, aunque mienta más de lo que respiro. Sé que un día irá ligado a mi nombre. El recuerdo de algo realmente formidable. Métase este bolígrafo en la boca. Y recubre. Adelante. Conozco mi destino. No, pero no se ría como una tonta.